Muy buenas a todos chicos y bueno, Leo Messi vuelve a la selección argentina 250 días después. Vamos a ello. Bueno pues sí, hoy ha dado la lista de convocados para los amistosos Scaloni y por fin está Leo Messi que disputará dos partidos. Disputará el partido ante Venezuela y ante Marruecos el próximo 22 y 26 de este mes. No, se piensa que Leo Messi solo va a jugar un partido que va a ser contra Venezuela en el Wanda Metropolitano y el segundo partido no lo jugará. Bien, mucha gente dice que Leo Messi no debería volver a la selección. Hay muchos argentinos de hecho que dicen que es una mala noticia, pero para mí siendo objetivo es buena noticia. La lista de convocados es esta que vemos aquí y sinceramente Argentina no está pasando por un buen momento a nivel futbolístico. Yo creo que no es una selección ahora mismo grande, sinceramente. Vale que tiene dos mundiales, vale que Argentina tiene muchísima historia, pero ahora mismo si comparamos esta plantilla con la de España, con la de Francia, con la de Alemania, con la de Brasil, es decir, con muchísimas más selecciones, Argentina ahora mismo tiene un nivel sinceramente bastante malo, bastante malo. Por supuesto me faltan en esa lista gente como el Kun Agüero, que mucha gente dice que es del club de amigos de Leo Messi, pero es que la realidad es que el Kun Agüero está marcando muchísimos goles con el Manchester City, es decir, debería estar en la lista. Yo sinceramente veo que Argentina está haciendo un plan renove, está renovando la selección, está apostando más por los jóvenes, está intentando que vuelva a ser la Argentina de antes, pero por supuesto eso va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso y es muy difícil, es muy difícil. Y creo que en este proceso todavía tiene que estar Leo Messi porque sigue siendo el mejor jugador del mundo, sigue siendo en la estrella de Argentina y si Argentina tiene una mínima opción de hacer algo en la Cuba América, va a ser con Leo Messi y eso es así, eso es así. Le podéis llamar pecho frío, lo que queráis, tiene cuatro finales. Cuatro finales con Argentina que es una cosa muy complicada de hacer, muy complicada. ¿Que luego se han perdido? Pues sí, se han perdido, vale, pero creo que sinceramente Leo Messi merece un respeto máximo goleador histórico de la selección argentina, por lo cual yo creo que es una buena noticia que Leo Messi vuelva a la selección de Argentina y viendo, de verdad, con todo el respeto a Argentina, que le tengo muchísimo respeto porque por supuesto es dos veces campeona del mundo, etc. Pero es que sinceramente ahora mismo el nivel de Argentina es bastante malo, no tiene un nivel futbolístico muy alto, no tiene una gran selección. Yo sencillamente creo que la Copa América no es de las favoritas. La van a poner como favorita porque está Leo Messi y porque es Argentina, por nombre. Pero por futbolistas, vamos a ser un poco claros, un poco honestos, creo que Argentina no tiene un equipo para competir por todos, sinceramente. Vamos a ver qué tal les hacen las cosas, vamos a ver qué tal lo hace Scalori y vamos a ver qué tal es la vuelta de Leo Messi. Pero bueno, la noticia es esa y es que Leo Messi vuelve a la selección argentina 250 días después para prepararse para la Copa América de este año en Brasil. Así que ahora dejadme en los comentarios que os parece la noticia, si creéis que es buena noticia para Argentina, si creéis que no, que Leo Messi no debería volver a la selección argentina, que perjudica a la selección o por lo contrario pensáis que es bueno que Leo Messi tiene que estar en Argentina, sí o sí, que es el mejor y que tiene que estar, por supuesto. Dejadme en los comentarios que opináis sobre esto, por supuesto suscribiros, dejadme like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!